¿Qué tono? Y aunque no quieras Prociar mi oír de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo No sé qué limitar Tu razón vas a amarme Y a tu cariño Llegaré demasiado tarde No me desprecies Es mi culpa no se hagan Porque tú eres ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué daño puedo hacerte con que hayas de Si no me quiso Ya no me doy Dime ¿Qué te voy a hacer Te quiero para ti Pero qué puedo hacer Si ya me quiero Déjame vivir de esta manera Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Si no me quiso Te quiero, te quiero Tú me quieres como yo Tú sientes tú y mi amor Que nunca me quiso Que nunca me quiso Que a ti Que a ti no me quiso Que a ti no me quiso Tú sientes tú y mi amor Que no eres feliz Tú me quiso Y en la ciudad que me desprende Tú me rendirías La diferencia Señor, también sería el corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, si te amaste ya. Gracias.